¿Por qué podrías votar para el 5 de junio? Es irresponsable. Simplemente les pido que escojan, que tengan los huevos para poner uno o el otro. Si no les gusta ninguno los dos, el que les gusta menos, o el que les disgusta menos, perdón, pues ese margen. Es imposible que te disgusten igual los dos. Y dibujar ahí un miembro viril o venir a decir que te importa un diablo esto, es decir que te importa un diablo el Perú. Y no es así. No debería importar un diablo tu país y por eso es que tienes que votar. Y para votar bien tienes que leer los planes de gobierno. Y entrando a votoinformado.com puedes leer todos los planes de gobierno. Es lo único que les pido a la gente.